¿Qué es la mujer? En las instituciones parejenses tenemos gran cantidad de mujeres que defienden su pensamiento y su manera de entender la realidad. Así que bueno, seguimos apostando a que este acto año a año se pueda seguir desarrollando felizmente, ¿no? Bueno, doctora, tratando también de que los distintos estamentos de lo que es el orden público contengan a las personas que sufren este lamentable flagelo. Sí, yo creo que eso es fundamental, pero creo que como dice Sandra, la sociedad de las parejas ha tomado conciencia y creo que la mujer de las parejas ha tomado más conciencia. Entonces hoy se anima a denunciar, se anima a poder defenderse, cosa que a lo mejor unos años atrás no. No, hoy en general uno se da cuenta a través de lo que ve y de lo que vive en esta sociedad de que la mujer hoy está bien plantada en la sociedad. Entonces ya no es fácil, digamos, llevarla por delante y que no sepa defenderse. Igual es mucho por trabajar, Sandra, porque esta estadística no es muy certera, porque para proteger la integridad física también de la persona, psicológica, son casos privados. Entra la denuncia de la policía, pero por supuesto no se dan a conocer para la protección de la víctima. Pero bueno, no son pocos en las parejas lamentablemente todavía. Sí, nosotros estamos trabajando ya desde el año pasado con la, digamos, la búsqueda de poder traer a las parejas la comisaría de la mujer. Si bien hoy hay un centro de denuncia, necesitaríamos un espacio físico donde la mujer pueda ser recibida y contenida y sobre todo en los momentos de la denuncia. De todas maneras, antes de llegar al proceso, digamos, cuando se cometió el hecho, es muy importante todo lo que tiene que ver con prevenir, digamos, los hechos de violencia. Nosotros, desde nuestro espacio político, trabajamos muy fuertemente con las mujeres, asesorándolas jurídicamente, asesorándolas psicológicamente, con especialistas, por supuesto, porque entendemos que es desde allí. Otro abordaje fundamental es el tema laboral, porque no podemos pretender que una mujer se independice y logre, digamos, de alguna forma escapar de un agresor, cuando lo tiene que, digamos, tiene que convivir con él o en su hogar, porque no tiene otra alternativa laboral que le permita salirse de esa situación de violencia. Entonces, pensar en, digamos, maneras de que la mujer pueda trabajar, de tener un trabajo digno, de tener un trabajo en blanco, es muy importante para todos los que estamos a niveles, digamos, de gobierno, que podamos pensar y ponernos las pilas en ese sentido para que la mujer tenga un espacio laboral en las parejas y en la República Argentina, ¿no? ¡Gracias!